Este 25 Bienestar Único quiere saludarlos y quiere traerles a ustedes un tema que estamos desarrollando con un amigo de casa, con el señor Neil Kelsberg. ¿Neil? Bueno, un privilegio estar con todos ustedes y queremos en este momento en que celebramos el nacimiento de un bebé, queremos pensar y reflexionar en cómo tratamos a nuestros niños. Y creo que les va a ser de mucha utilidad y les dará muchas herramientas de vida. Bienvenidos y juntamente con Claudia les deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!